Sal de la cueva, papá Arrojo, picadillo, yuca Esa comida pasó de moda, mira mi socio, está bueno ya Sal de la cueva, papá Ay, no quiero yuca, no quiero nada Sal de la cueva, papá De picadillo, está bueno ya Sal de la cueva, papá Es un valladito para saborear Sal de la cueva, papá Ay, con la lengüita te voy a cambiar Sal de la cueva, papá 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 Ay, no quiero yuca, no quiero nada Sal de la cueva, papá Ay, de picadillo, está bueno ya Sal de la cueva, papá Ay, un valladito para saborear Sal de la cueva, papá Ay, burupunfuco, burupunfa Sal de la cueva, papá Sal de la cueva, papá Gracias por ver el video.